De la sierra morena, cielito lindo, vienen bajando un par de ojitos negros, Cielito lindo de contrabando, es el lunar que tiene, cielito lindo junto a la boca, no se lo desea nadie, cielito lindo que a mí me toca. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se abeira, cielito lindo los corazones. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se abeira, cielito lindo los corazones. De la sierra morena, cielito lindo, junto a la boca, no se lo desea nadie, cielito lindo que a mí me toca. Ese lunar que tiene, cielito lindo, vienen bajando un par de ojitos negros, cielito lindo de contrabando. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se abeira, alegre se abeira, cielito lindo los corazones. Y sigue. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegre se abeira, cielito lindo los corazones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!